Una luz en tu vida, con el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Cuentan que, en cierta ocasión, entrevistaron al gran inventor Tomás Alva Edison. Le preguntaron cuál de todos sus inventos le había dado mayor satisfacción. Respondió, el proyector de cine, el que más dinero me ha dado, el tocadiscos, el que más me ha recreado. Pero el que mayor satisfacción me ha producido, la bombilla. Preguntado por la razón, respondió, me basta ver una humilde habitación iluminada para pensar que he contribuido a disipar las tinieblas del mundo. Poco tiempo después fallecía, y en su funeral se decía de él, si alguien hubiera contemplado la Tierra desde el espacio en el momento en el que nació el señor Edison, y la volviera a contemplar ahora, la encontraría más llena de luz. ¿Os imagináis que de nosotros se pudiera decir algo así porque hubiésemos empleado nuestra vida en dejar el mundo más luminoso al reflejar en todo momento y con todo lo nuestro en él el resplandor de Cristo? Pues esta es la tarea urgente y preciosa que Dios encomienda a todos sus hijos, sea cual sea su vocación, edad o circunstancias de vida. Hacer resplandecer su amor en medio de las tinieblas, traer el calor de su corazón al frío glaciar del mundo, llena de sentido, da unidad y trae plenitud y gozo a la vida del hombre. La escritura nos dice que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, habitaba en tierra y sombras de muerte y una luz le brilló. Esta profecía de Isaías, San Mateo la ve plenamente cumplida en Jesucristo, que comienza su vida pública proclamando la buena noticia de la llegada de esta luz a la vida de los hombres, a través de su predicación y de sus milagros, rescatándolos de las tinieblas y llevándolos al reino de su resplandor. Y para esta tarea Jesús ha querido necesitar de colaboradores, a los que elige y llama a seguirle para convertirlos en su luz. Ojalá cada uno de nosotros escuche esa llamada apremiante del Señor y responda con la radicalidad de aquellos primeros apóstoles que dejándolo todo, se entregaron por completo a compartir su misión propagadora de luz. En este sentido cuentan de un joven que decidió renunciar a todo para hacerse monje. En su parroquia se celebró una gran fiesta y el pueblo entero con banda de música y autoridades le despidió acompañándole hasta el tren. Y aunque los músicos tocaban melodías alegres, los mayores se sentían orgullosos y los niños danzaban, se podían ver lágrimas en muchos rostros porque aquel muchacho era muy querido de todos por su alegría y su disponibilidad para el servicio. Le echarían de menos y casi seguramente no le volverían a ver. Al llegar al monasterio, el muchacho tuvo que esperar a la puerta para ser recibido personalmente por el padre Abad. Este le dijo, me alegra verte aquí querido hijo, pero a este monasterio se entra solo. El muchacho miró extrañado a su alrededor y lleno de confusión, le dijo, padre yo he venido solo. El Abad sonrió y le respondió cariñosamente, veo en tu interior a una gran muchedumbre, tu familia, tus amigos, tus vecinos, escucho en tu interior el ruido de una banda de música, las voces de ánimo y de halago, los gritos de jolgorio. Solo cuando dejes todo eso podrás entrar en esta casa porque aquí no hay cabida para muchedumbres, sino para personas individuales y aquí no entra todo ese ruido, solo se puede escuchar el silencio. El joven cerró sus ojos, dejó que aquellas palabras penetran en su interior, pero por mucho que se esforzaba, en su corazón estaba presente toda aquella algarabía. Entendiendo las palabras del padre Abad y sin mediar palabra por su parte, se sentó junto a la puerta en el lugar donde los peregrinos dejaban su maltrecho calzado antes de entrar en la iglesia monacal. Allí se dedicó a limpiar el polvo de sandalias y zapatos, arreglar lo que se había roto y desgastado por el camino, a sacar brillo a todo el calzado. Pero mientras realizaba esta tarea no dejaba de rezar y así poco a poco se fue silenciando en su interior el ruido que traía de casa y los apegos afectivos con los que se había presentado a la puerta del monasterio. Todo ese barullo fue sustituido por el susurro de Dios que le invitaba «Ven en pos de mí, ayúdame a llevar mi luz a los hombres». Allí estuvo unos días en los que también se desprendió del poco equipaje que se había traído, dándoselo a los pobres. Solo entonces volvió a aparecer el padre Abad, le tendió la mano, lo introdujo en el monasterio, en una familia nueva, en la intimidad de Dios. El nuevo monje hizo resplandecer la luz divina en aquella casa y en la comarca circundante. Nosotros tenemos también una invitación semejante de parte de Cristo para reflejarle en el mundo. Seamos suyos, exclusiva y completamente suyos, para siempre suyos, para que los hombres caminen siempre a su luz, tengan su resplandor y lo reflejen a su vez sobre sus hermanos en el mundo, para que éste sea cada día más y más brillante. Una luz en tu vida, con el padre Alfonso del Río.